Y la semana pasada fuimos testigos de una charla muy, pero muy interesante, muy positiva y que ha dejado realmente muchos valores para poner en práctica. En la vida cotidiana, aquellos usuarios de las cuatro, dos ruedas o automotores pesados, bueno, habrán puesto especial atención en cómo se maneja o cómo manejan los usuarios de las motos. Donde, al parecer, desde la Secretaría o la Oficina de Tránsito, al parecer, bueno, como diría el eterno Diego Armando, se les escapó la tortuga porque realmente es una viva la pepa, un libre albedrío, donde las motos evidentemente no conocen de la luz roja, no conocen del mínimo indispensable de uno o dos personas en una moto. El casco, bueno, es más pulsera que casco. ¿A dónde habrá quedado aquel chaleco refractario que alguna vez quisieron imponer para visualizarlo cuando uno transita en una calle oscura o en una ruta? Varios ítems, varios íntems. Y de esta manera, bueno, ha causado un enorme interés la charla. Mucha policía motorizada. Miren esto, por ejemplo, esta imagen. Donde la senda peatonal en un semáforo para los motociclistas no existe directamente. Eso sí, cuando dan verde, doblan a la izquierda o están mirando el celular. Así pasan los accidentes. No en vano hay una estadística de que cada 10 accidentes de tránsito, en 9 como mínimo, ha involucrado una moto. Y no es casualidad, es causalidad. Bueno, acerca de esto, el jueves último fuimos testigos de una charla de concientización para los usuarios de las dos ruedas, porque este mal congénito que se da en las ciudades poco a poco se va trasladando a las rutas de forma temeraria. Ni que hablar que tengan luces, ¿no? Pero bueno, al respecto estuvo Daimon Gallardo, un avesado periodista de la cadena Fox para Sudamérica y el gran orador que fue Sebastián Porto. ¿Quién es Sebastián Porto para quien no los conoce? Bueno, el de la izquierda de la pantalla, porque estuvo la ex titular de la cartera de sanidad, Rosana Chala. También estuvo el titular del ente Tucumán Turismo, Sebastián Jovelina. Y Sebastián Porto, que si bien es campeón, múltiple campeón argentino en las dos ruedas, fue embajador argentino en el ex Continental Circus, actual MotoGP, hombre oriundo de Rafaela. Bueno, dejó algunos conceptos muy, pero muy valiosos y tuvimos este mano a mano con el oriundo de Santa Fe. Sebastián, antes que nada, bienvenido al Jardín de la República. Oiga, no para correr, no para ver una carrera, porque además no tenemos autónomo, pero sí para dar una charla muy importante en estos días y muy válida, me parece, para nuestra provincia. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá presente. Sí, la verdad que, bueno, contento una vez más acá por Tucumán. Me tocó venir muchas veces por distintas actividades. Así que, bueno, contento de traer nuestra charla, como lo hacemos, bueno, por suerte en muchas provincias, en muchos lados, municipios, empresas. Así que, dejar nuestro granito de arena, como lo hacemos siempre con Damon, hablar de lo que nos gusta, mezclar un poco esa fusión de lo que es seguridad vial, que tanto hace falta en nuestro país. Y, bueno, por supuesto, siempre hablar de motos, de fierros, de, bueno, un poco de lo que requiere el público presente, así que la vamos a pasar muy bien. Con tu experiencia y recorriendo todo el país, si tendrías que hacer una tabla del 1 al 10, ¿cómo maneja el conductor, el soberano argentino en las dos ruedas? Y hay distintos públicos. A ver, hay gente que maneja muy bien, que es muy respetuosa, y hay gente que, bueno, son más alto el porcentaje que no lo hace, o que no cumple por ahí las medidas o las leyes correspondientes, las cosas que hay que respetar. Así que, bueno, básicamente es eso, ¿no? Es mostrarle, nosotros mostramos muchos videos de lo que es la parte deportiva, lo que son los golpes. Más que todo, justamente como dice la palabra, la conciencia de que a veces la moto es algo tan lindo, un medio de movilidad tan lindo, que no te da por ahí segunda oportunidad. Y no hace falta ir a 200 por hora, 300, sino golpeándote en la calle sin el casco a 40 kilómetros por hora, te puede lastimar seriamente. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Bajar ese mensaje. Y ya te digo, después, bueno, técnicas de manejo, la utilización de los frenos, dónde ser visto, los puntos ciegos, bueno, un montón de cositas interesantes que la gente, por ahí no está habituada a ver, y que después que se va de acá, bueno, se va un poquito más con la realidad de todo. La charla duró un poco más de dos horas y media. Con que hayan quedado dos o tres conceptos y el 5% de un panel o un salón literalmente colmado haya captado la idea y el consejo de un grosso como Sebastián Porto, seguramente el índice de mortalidad y de impactos de tránsito, seguramente a corto, mediano plazo, bajará en cuanto a su porcentaje. Damos vuelta a la página, señor director, y nos ubicamos en Santiago del Estero, porque luego del Rally Madre de Ciudades, luego del Rally Madre de Ciudades, se ha desarrollado la primera fecha del campeonato, hace solamente un mes atrás, la carrera o el calendario de este rally de la vecina provincia estará tocando suelo de Clodomira, al sur de la capital, solamente 27 kilómetros, por la ruta 34, allí se va a confluenciar, donde en principio se maneja una previa de 40 autos, entre ellos va a haber tucumanos, hay que destacar la presencia de Agustín Pérez, el de Famaillá, navegado por Freddy Espadín, el oriundo de Monteros, con un 4K de la N1, la presencia de Pablo Molina, el navegante de Acheral, que acompañará al santiagueño David Faisal, mientras que la actividad va a comenzar mañana con un superespecial en el trazado Chelo Chazarreta, un histórico de la década de 70 y 80 de Santiago del Estero, a partir de las 14 y 13, mientras que el domingo se completa la etapa número 2 y la carrera desde las 9 y 13 en la zona de las chacras. El otro tucumano que así estará presente será el juvenil de solamente 17 años, Tadeo Escalora, el hijo del mamadero decano, que irá con el Volkswagen Goldtrain del equipo de David Faisal, lo estará acompañando en la butaca derecha Pablo Chavarría, hablamos con el juvenil piloto antes de su partida, Santiago. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes para vos y para todos los que nos están mirando. Sí, sí, gracias a Dios vamos a estar en la segunda fecha del rally santiagueño y bueno, nuevos caminos para nosotros, como todos, y bueno, ya estamos con el auto preparado y prácticamente todas las cosas para salir mañana temprano. La verdad que no sé cómo serán los caminos, lo único que pude leer, que también son tramos muy rápidos, como lo fue lo de la primera fecha, y bueno, mañana cuando vayamos y hagamos la hoja, veremos. ¿De nada? Sí, sí, lamentablemente la fecha en Tucumán fue muy corta por el fallecimiento de una persona. Y bueno, en cuanto al auto, modificaron un par de cosas, la potencia, le aumentaron un par de caballos, que creo que va a estar bueno, tengo que ver cómo me adapto. Y bueno, creo que vamos a ir con otro tipo de gomas, no con la Spirelli, para experimentar un poco más. ¿La categoría? Sí, sí, así es, hasta antes que se suspenda la carrera, veníamos ganando la categoría, creo que le sacábamos algo de 10 segundos al segundo, y bueno, lamentablemente se suspendió, pero bueno, eso pasa a segundo plano. ¿Tu manejo? Sí, sí, el segundo tramo, recuerdo que no me había caído muy bien, hasta que me estaba acostumbrado, yo solo iba de menor a mayor, y bueno, pero los tiempos ayudaron, creo. Sí, sí, iremos en la N1, con mi navegante Pablo Chavarria, la asistencia de Faisal Racing, y el mismo número de auto. Sí, 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 nos dijeron que el tramo va a tener 33 o 34 kilómetros, va a estar muy, muy movidito, y bueno, ahí vamos, esperemos sacar un poco de ventaja física. La Infotuarca de esta jornada el día viernes, porque el próximo domingo en Tucumán, concretamente en Alto Verde, esta localidad que está al sur de la provincia, entre Concepción y Aguilares, pegadito a la vieja traza de la 38, se abre la temporada 20-23 para el karting zonal tierrero, será en el trazado Nacife-Stefano, organizado por la Asociación Civil Motores del Sur, que comanda Eduardo de la Riestra y un grupo de entusiastas dirigentes, en una fecha que en principio a esta hora tiene más de 40 anotados, obviamente que allí estaremos con nuestra Cámara Viajera para luego reflejar todo el próximo día viernes. Laura. Laura.